La puerta cerrada, la pesiana bajada Y tu nombre en mente Hoy, un pedazo de concierto Nosotros somos manes y esto es Derecho a la Misión La puerta cerrada, la bestiana bajada y tu nombre en mi mente Los pocos días que tuve en mi cama sabiendo que no verás realidad No quise guardar nada para el final pero no me arrepiento Otro compás, una nota de más, un vestido, otro tempo Dejarlo todo al azar, a ti te divierte Y yo voy buscando a piedras y poco de suerte Acabamos, no sostenido un reloj Acabamos, sigo escuchando tu voz Y hay una escena de cáncer junto a Dios Y tengo reservado el derecho de admisión Por toda la historia que empieza y acaba estando a su reloj Y hay una escena de cáncer junto a Dios Es así, sin palentos, sin remordimiento Después el silencio, las luzes, estos cuentos que nadie creía Somos más viejos, nos cierran la noche y los clores de Irã Dejalo todo al azar, a ti te divierte Y yo voy buscando a ciegas un poco de suerte Acabo, no sostenido duelo Acabo, sigo escuchando tu voz Y no hay una estrella dejando el segundo volo Tengo descrevado el derecho de admisión Muchísimas gracias, me ha hecho la misión Gracias 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 Gracias